Buenas tardes a todos los que os habéis conectado y muchas gracias por asistir a esta nueva sesión del ciclo Hablan las Socias, organizado de manera conjunta por el área de Mujer, Óptica y Fotónica de la Sociedad Española de Óptica y los diferentes comités de Sedóptica. Hoy es en turno del Comité de Óptica Cuántica y No Lineal y la ponente con la que hoy tenemos la suerte de contar es doctora María Teresa Belmonte, doctora en física de plasmas por la Universidad de Valladolid. Actualmente ella es investigadora distinguida Beatriz Galindo Jr. en la Universidad de Valladolid y ha sido visitante académico en el laboratorio de espectroscopía de Fourier del Imperial College en London, grupo en el que trabajó durante cinco años como investigadora postdoctoral. Lidera en la actualidad el laboratorio de espectroscopía atómica perteneciente al Departamento de Física Teórica, Atómica y Óptica de la Universidad de Valladolid, cuya investigación se centra en la medida de parámetros atómicos de interés astrofísico mediante espectroscopía de emisión. También es vocal dentro del Comité de Óptica Cuántica y No Lineal de la Sociedad Española de Óptica, así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por ponernos un tema tan interesante como va a ser este de la charla titulada de las estrellas al átomo que puede hacer la espectroscopía por los astrónomos. Así que como se suele decir, the floor is yours, estamos deseando escucharte. Muchas gracias Vero. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación, porque la verdad es que es un placer estar hoy con todos vosotros hablando de algo. Obviamente me gusta mucho cómo es la espectroscopía y viendo muchas caras conocidas, algunos de los cuales pues sabrán exactamente lo que estoy hablando porque incluso han trabajado en este laboratorio o en esta disciplina. Les voy a compartir la pantalla, me dices Vero, si se ve bien. Vamos a ver. ¿Podéis verla en pantalla completa? Perfecto. Vale, perfecto. Bueno, pues como decía Vero, hoy os voy a hablar un poco del campo en el que trabajamos aquí en el laboratorio de espectroscopía atómica en la Universidad de Valladolid y voy a hacer un poco un recorrido por el campo de la espectroscopía y por la conexión que tiene con otro campo muy interesante como es el de la astronomía. La estructura de esta charla va a ser un poco primero os voy a hablar un poco de quiénes somos para que nos pongáis cara al menos. Luego vamos a hacer un breve recorrido por lo que llamo el poder de mezclar ideas distintas y vamos a ver cómo haciendo ciencia interdisciplinar en el fondo podemos llegar a territorios nunca antes investigados, por así decirlo. Luego vamos a ver un poco esta conexión que hay entre la espectroscopía y la astrofísica, que es el tema principal de la charla, para pasar a hablar un poco de lo que hacemos en el laboratorio, que es lo que llamamos astrofísica de laboratorio y finalmente daré una idea muy breve sobre lo que estamos haciendo ahora, que se centra un poco en estudiar el origen de los elementos químicos. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, el laboratorio de espectroscopía atómica se encuentra en la Universidad de Valladolid, en concreto en el Departamento de Física Teórica Atómica y Óptica, y no es nuevo. Tiene más de 40 años de historia y el fundador, que es Santiago Mar, que está aquí presente. Bueno, comenzó hace ya muchos años un laboratorio para medir parámetros atómicos, ensachamientos STAR, desplazamientos STAR, probabilidades de transición de elementos químicos y en concreto durante muchos años el grupo se centró en la medida de parámetros atómicos de los gases nobles. Después de muchos años de trabajo yo fui la última doctoranda que hizo la tesis y al terminar la tesis, como decía Verónica, me fui al Imperial College para hacer una estancia postdoctoral. Durante este tiempo Santiago se jubila y el laboratorio cierra. Y es una situación que no es única aquí en la Universidad de Valladolid, sino que se está dando en general a nivel mundial y en el campo de la espectroscopía atómica, como veremos más adelante, pues tristemente es una situación que se da más de lo que debiera. Bueno, yo solicité un proyecto, Beatriz Alindo, cuyo objetivo era reabrir el laboratorio. ¿Por qué quería reabrir el laboratorio? ¿Tiene sentido reabrir un laboratorio así? La respuesta es sí, espero convenceros durante esta charla. La verdad es que no sólo por la inversión de dinero que se ha hecho en este laboratorio, sino de tiempo y de trabajo. Es un laboratorio que es totalmente funcional y que genera unos datos atómicos de los que aún hay mucha necesidad. Entonces esa fue un poco la idea de reabrir el laboratorio. En este momento somos un grupo pequeño, esperemos que en el futuro crezca. Tenemos un doctorando que es Protus, que se unió hace un año y medio desde India. Luego tenemos Santiago, que nos ayuda muchísimo y le estamos muy agradecidos por ello. Y luego solemos tener algún estudiante de trabajo de fin de grado. En estos momentos tenemos a Sara, que estará con nosotros todo el año. No trabajamos solos, tenemos colaboraciones, básicamente todas las colaboraciones que desarrollé durante mi tiempo en el Imperial, por lo cual la principal colaboración es con el grupo de Juliet Pickering en el Imperial College, en el laboratorio de espectroscopía de Fourier. Colaboramos también con Gillian Neif. Gillian Neif está a cargo del laboratorio de espectroscopía atómica en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en lo que se llama el NIST. Y fijaos, este es un laboratorio enorme, tiene como siete instrumentos, es el sueño de todo espectroscopista. Tenía una persona trabajando en él, que era Gill, y hace unos meses se ha jubilado. Con lo cual en estos momentos es otro laboratorio cerrado y que depende de profesores jubilados que están trabajando como profesores visitantes, de alguna manera. Y luego también colaboramos con un grupo que tiene una gran tradición, que son los grupos de espectroscopía en Suecia, el laboratorio de Lund, que es lo que empezó como el Etlen Laboratorio, y que en estos momentos está a cargo de Henrik Harman, y que se ha movido desde Lund, que es donde estaba originalmente, a la Universidad de Malmo, que es otra ciudad cercana. Bueno, y ahora ya que nos ponéis cara, vamos a ver qué es esto de mezclar distintas ideas. Entonces vamos a hacer un recorrido breve por la historia de distintas disciplinas. Vamos a empezar con la astronomía. Fijaos que esta es una imagen que a mí me gusta mucho porque nos recuerda cómo desde hace cientos de años el ser humano siempre ha tenido esta necesidad o esta tendencia a mirar hacia afuera. Lo cual siempre ha intentado entender no sólo los fenómenos que observaba aquí en la Tierra, sino también todos esos fenómenos que sucedían más allá de la atmósfera terrestre. Hemos tenido esta mirar al cielo y yo siempre pienso en lo que se imaginaría un hombre hace mil años, sentado por la noche en el campo, sin contaminación lumínica, y fijaos, viendo todas esas bolas brillantes en el cielo. En principio me imagino que se sentiría sobrecogido y luego sentiría esta necesidad de entender qué es lo que pasaba. ¿Por qué sentimos esta necesidad? Pues entre otras cosas, esta es la diapositiva con la que yo intento convencer a los alumnos que cursan óptica, física, que es la mejor asignatura del mundo, porque estamos estudiando fenómenos que son muy bonitos. Entonces, al menos tenemos siempre en astronomía y en espectroscopía esa ventaja. Tenemos, como digo yo, los colorines. Entonces esto es algo que no debemos olvidar. Bueno, si empezamos con este recorrido por la astronomía, fijaos, estamos en principios del siglo XVII y tenemos el primer uso de un telescopio en astronomía por Galileo. Fijaos que el uso del telescopio en astronomía cambia totalmente esta relación del ser humano con el cielo que le rodea. Ya no veo puntos de luz, solo que sean visibles a ojo desnudo, soy capaz de estudiar con detalle alguno de esos cuerpos, por ejemplo, la luna y tenemos aquí los dibujos que Galileo hizo de sus observaciones de la luna y además somos capaces de observar cuerpos celestes que no podemos a ojo desnudo, como es el caso de las lunas de Júpiter, que Galileo también observó con su telescopio. Pero fijaos que el ser humano no se queda aquí en utilizar el telescopio para mirar al cielo desde la Tierra, sino que da un paso más y envía telescopios al espacio, como el telescopio Hubble. ¿Por qué hacemos esto? Pues entre otras cosas porque entre la luz que viene de las estrellas y nosotros en la Tierra tenemos algo que se interpone que es la atmósfera terrestre y que va a absorber parte de la radiación que proviene de las estrellas. Esto supone dos problemas. Uno, que la intensidad de radiación que recibimos en la Tierra es menor y el siguiente, que si coincide con la absorción de la atmósfera, pues podríamos llegar a no ver nada en ciertos intervalos espectrales. Fijaos que cuando se lanza el telescopio Hubble empezamos a obtener imágenes como estas. Este es un cambio enorme. Ya no solo vemos puntitos brillantes en el cielo, sino que vemos, si os fijáis en esta imagen, tenemos galaxias enteras. Y en esta imagen lo otro que podemos ver además es que no solo tienen formas muy variadas. Aquí tenemos una mezcla de estrellas, galaxias, distintas formas y distintos colores. Y esto es también un cambio porque hasta este momento la astronomía se preocupa de posicionar estrellas y cuerpos en el firmamento, intenta calcular distancias, pero se queda ahí. No estamos haciendo ningún otro tipo de investigación sobre estos cuerpos. Velocidades también estudiamos. Fijaos que la cantidad de telescopios que tenemos en este momento para obtener luz del universo que nos rodea, que es básicamente la única forma o la forma más eficaz que tenemos de obtener información de este universo, la variedad que tenemos es enorme. Tenemos telescopios de todos los tamaños, desde el telescopio de un aficionado hasta telescopios en tierra tan gigantes como este segundo que aparece en la imagen superior, que es el Extremely Large Telescope, el telescopio extremadamente grande que está en Cerro Paranal, en Chile, en construcción. Pero también tenemos, como decíamos, estos telescopios que están en órbita. Un ejemplo es el Hubble. Tenemos también otros satélites, como el satélite Gaia, que se lanzan para misiones concretas, para mirar, por ejemplo, a una zona determinada del cielo. Y luego tenemos el último telescopio que se ha lanzado, que es el James Webb, que se lanzó a finales del 2021 y que intenta ser, no es un sustituto de Hubble, porque tiene algunas diferencias, va a mirar en un intervalo espectral distinto, más hacia el infrarrojo, pero bueno, se espera que la información que vamos a obtener del James Webb va a cogerla de Hubble, mejorarla mucho y aumentarla significativamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esta obsesión con hacer telescopios cada vez más grandes, con enviar telescopios fuera de la atmósfera terrestre? Pues fijaos, tenemos esta explicación. Si nosotros tenemos telescopios más grandes, con espejos más grandes, vamos a ser capaces de recolectar más luz. Con lo que vamos a ser capaces de ver objetos que son muy débiles, que emiten una intensidad muy pequeña. Y muchas veces esto se corresponde con objetos que están muy lejanos. Fijaos que la luz tarda ocho minutos en llegar a la Tierra desde el Sol, pero si nos fijamos en esta imagen, aquí en lo que sería el eje de las X, tenemos el tiempo después del Big Bang. Nosotros, si miramos a objetos más lejanos, estamos de alguna manera mirando hacia el pasado. Entonces estamos haciendo lo que se conoce como arqueología galáctica. Y esta es un poco una de las ramas que se está desarrollando en estos momentos en la astronomía y una de las razones por las que queremos estos telescopios cada vez más potentes. Pero bueno, hasta este momento hemos hecho un brevísimo recorrido por el campo de la astronomía. Vamos a añadir otra disciplina distinta, que es la óptica. Fijaos que en óptica hay un personaje que nadie discutirá, que tuvo una gran importancia en el desarrollo de la óptica, que es Isaac Newton. Isaac Newton publica en 1704 su tratado sobre la luz, su libro Optics. Fijaos que estamos 100 años más tarde, 100 años después de que Galileo use por primera vez el telescopio para astronomía. Bueno, uno de los estudios que hizo Newton fue observar qué sucede cuando hacía pasar la luz del sol a través de un prisma. Un prisma que es un trozo de vidrio cortado con una geometría muy concreta. Fijaos que cuando él hizo pasar la luz del sol a través de este prisma lo que observa es que distintos colores van a aparecer en distintas posiciones. Y en lo que dice es que aparecen ghosts en inglés o espectros. Y de ahí viene la palabra espectroscopía. Es el análisis de estos espectros que nos aparecen cuando hacemos pasar la luz a través de un elemento como un prisma. Tenemos otro personaje muy importante en este desarrollo de la óptica que es Fraunhofer. Fraunhofer en 1815 crea un instrumento que es lo que se llama el espectroscopio moderno, de alguna manera. Entonces coge los prismas de Newton y los pone en una configuración dada en este instrumento en el que tenemos dos zonas. Uno con el que vamos a incidir con cierta radiación y otra en la que pondremos nuestro ojo para ver estos espectros de Newton. Fraunhofer utilizó su instrumento para analizar el espectro solar. Entonces lo que hizo, igual que hizo Newton, hace pasar la luz del sol a través de su espectroscopio y lo que observa no es un continuo de radiación, no es un arco iris, por así decirlo, como había visto Newton, sino que él hace estudios muy detallados y ve que ese continuo, ese arco iris, está salpicado con unas líneas negras. Bueno, él hizo mediciones precisas de estas líneas. Veis que les da nombre, también ahí aparecen con A, B, C, D. Y hasta este momento observan que esto sucede, pero no se sabe muy bien qué significa, qué explicación tiene o qué información nos está dando acerca del espectro de sol. Entonces aquí necesitamos introducir otra disciplina, que va a ser la química. Fijaos que en la química tenemos dos investigadores, que los conoceréis seguramente... Vamos a quitar esto. De otros, incluso de otros temas, como son Robert Poulsen y Gustav Kirchhoff. Bueno, estos dos científicos lo que hacen es, cogen una llama y en esta llama añaden una cierta sustancia química, por ejemplo, clorurosódico. Hacen pasar la luz de esta llama a través de una rendija muy estrecha y con esa luz iluminan el prisma. Y ahora la luz a la salida del prisma la recogen en una pantalla. Fijaos lo que observan. Observan un continuo, un fondo oscuro con líneas de colores. La forma de la línea viene de esta rendija, es la misma forma de la rendija que pusieron. Pero fijaos que ellos lo que observan es que si cambian la sustancia que ponen en la llama, las líneas que aparecen en su pantalla cambian. Con lo cual, esto es la primera idea de que cada elemento químico va a tener asociado unas líneas espectrales características. Es decir, el espectro de un elemento químico es su huella dactilar. Podemos utilizarlo para reconocer ese elemento químico. El experimento luego hace una pequeña modificación que fijaos es, si en el mismo experimento que han hecho ellos ponemos otra fuente de luz antes de la llama y hacemos pasar la fuente de luz a través a la llama, lo que observan en la pantalla es distinto. Entonces ven un continuo de radiación, este arcoiris con las franjas negras igual que observaba Fraunhofer. Entonces aquí, ¿cuál es la explicación para estas dos situaciones? Fijaos que tenemos distintas situaciones. Podemos tener el caso en que tenemos materia de una gran densidad caliente. Y este material caliente, imaginémoslo, podemos imaginar un trozo de metal al rojo vivo, emite luz y si esta luz la hacemos pasar a través de un elemento dispersor, como puede ser una red de difracción o prisma, va a separar esta luz en sus distintas longitudes de onda y obtenemos un espectro continuo. Sin embargo, la situación es distinta si en vez de un trozo de metal, por ejemplo, lo que yo tengo es un gas caliente. Si el gas caliente emite radiación y yo la descompongo en sus longitudes de onda, lo que veo son líneas de colores discretas sobre un fondo oscuro. Ahora, si de alguna manera hago una mezcla de los dos experimentos anteriores, pero el gas que pongo está frío, lo que observo es el espectro continuo de esa fuente de materia densa caliente, superimpuesto con líneas de absorción y son absorciones que se producen por el gas frío. Entonces ahora, con estos experimentos de Kirchhoff y Bunsen, se podía dar una interpretación nueva a las líneas observadas, estas líneas negras observadas en el espectro solar, las líneas de Fraunhofer. Fijaos, si consideramos el Sol, el Sol tiene un interior muy caliente que va a emitir como un cuerpo negro, va a emitir este continuo de radiación. Pero alrededor de este core muy caliente del Sol tenemos una atmósfera en estado gaseoso que está mucho más fría y que está formada por distintos elementos químicos. Entonces este continuo de radiación que viene del interior del Sol va a atravesar esta atmósfera y parte de la radiación va a ser absorbida según los elementos que se encuentren en esta atmósfera. Entonces de alguna manera ya se empieza a entender ese espectro que mide Fraunhofer, el espectro solar. Fijaos que ahora hemos pasado ya de la astronomía, de colocar estrellas en el cielo y calcular distancias, calcular posiciones, a la astrofísica. Porque ahora podemos saber algo de las estrellas, no solo dónde están, sino de qué están hechas. ¿Cómo podemos obtener este conocimiento? A través de la espectroscopía. Con lo cual ya empezamos a ver esta relación entre espectroscopía y astronomía o astrofísica. Lo siguiente que podemos hacer, que es un ejercicio interesante, es pensar en cómo estaba la situación con los elementos conocidos en esta época en la que estamos hablando. Fijaos en la época en la que Kirchhoff y Bunsen hicieron sus experimentos. O tenemos que en 1869 Mendeley coloca los elementos en la tabla periódica, pero fijaos que nos faltan algunos elementos que sorprenden. ¿Cómo puede ser la columna, que estaría a la derecha del todo de esta tabla periódica, con todos los gases nobles? Y en concreto elementos como el helio, que hoy en día nadie piensa que el helio tiene nada de especial. Fijaos que lo usamos para hinchar globos de cumpleaños. Pero el helio y el descubrimiento del helio es una de las historias más interesantes en las que se ve esta relación entre astronomía y espectroscopía. Fijaos que el helio, lo llaman el misterio del helio, porque en 1868 Jules Jansen, que es un científico francés, se va a la India a observar un eclipse solar. Y lo que hizo fue fotografiar, tomó un espectro del Sol. Bueno, en este espectro lo que ve es que hay una línea cerca de las líneas D de Fraunhofer. Fraunhofer había encontrado dos líneas D, la D1 y la D2, pero Jules encuentra una línea en torno a 588 nanómetros que no se corresponde con las líneas del Sol. Bueno, él la mide y ya está. En el mismo año tenemos a otro investigador que es Norman Lockyer y él es el primero en postular que esa línea que él va a llamar D3 pertenece a un elemento químico extraterrestre. Fijaos que dice que es extraterrestre porque no se ha observado en la Tierra, con lo cual puede deberse a que solo se encuentra, por ejemplo, en el Sol. Debido a que ha sido observado en el Sol, le da el nombre de Helio, por la palabra griega que se refiere al Sol, y él postula esta idea. Fijaos que estamos a mediados, un poco entre mediados y finales del siglo XIX y el Helio de momento no se conoce. Tenemos, si esperamos unos 10-15 años, tenemos un físico italiano que es Luigi Palmieri y él es la primera persona que detecta Helio en la Tierra. Y lo detecta durante una erupción en el Monte Vesubio, porque él está tomando espectros de la radiación que sale después de esa erupción y observa esta misteriosa línea D3. Con lo cual aquí tenemos un salto, este helio que se suponía elemento extraterrestre, se ha detectado en la Tierra, con lo cual ya no es solo extraterrestre, sino que existe aquí, pero nadie lo ha observado, salvo en la erupción de un volcán. Fijaos que no es hasta finales del siglo XIX cuando un químico escocés, que es Sir William Ramsey, aísla por primera vez el Helio en el laboratorio y observa el espectro del Helio. Entonces, fijaos que un elemento que todos consideramos que es muy normal y está en nuestras vidas, no es hasta finales del siglo XIX que se descubre en la Tierra y que se mide su espectro. Y en este caso, toda la historia empieza por el campo de la astronomía. Entonces, vemos esta relación bidireccional. Bueno, en estos momentos el espectro solar está muy bien estudiado. Fijaos, esta es una imagen de este espectro, es como si es una tira muy muy larga y la cortamos en trocitos y ponemos una debajo de otra. Cada una de estas líneas negras se corresponde con la absorción por un elemento químico distinto de los que están presentes en la atmósfera del Sol. El Sol se toma como referencia de composición química para otras estrellas, con lo cual tener un conocimiento exhaustivo de él es muy importante. Pero fijaos, ahora ya entendemos de dónde vienen estas, bueno, entendemos la relación de las líneas con elementos, o sea, el espectro y un elemento están íntimamente relacionados, pero aún no sabemos por qué tenemos estas líneas de luz. Y aquí tenemos que meter otra disciplina más, que es la física atómica. Estamos ya a principios del siglo XX. Fijaos que hemos recorrido trecho ya desde el primer uso del telescopio en astronomía por Galileo. Y ahora estamos ya en el comienzo de la física atómica y el nacimiento de la física cuántica. Y no podemos hablar de espectroscopía sin mencionar a un personaje muy importante que es Niels Bohr. Niels Bohr en 1913 presenta su teoría del átomo, nos dice el átomo, tenemos esta zona central con toda la carga positiva y neutra, y estos electrones que orbitan alrededor del átomo y que solo pueden ocupar unas órbitas concretas. Y este órbita, ocupar órbitas concretas, le permite explicar de alguna manera estos espectros. Entonces, él explica los espectros de absorción, que si tenemos un electrón en un nivel inferior de energía, va a absorber radiación de una longitud de onda determinada y subir a un nivel superior de energía. Y esto explica estas líneas negras sobre el continuo. Esto sería el espectro de absorción. Sin embargo, también tenemos que un electrón en un nivel de energía excitado puede desexcitarse y este exceso de energía lo libera en forma de fotón. Y en este caso lo que estamos obteniendo es un espectro de emisión. Entonces, esto cierra un poco el círculo porque ya entendemos un poco el proceso de la toma de espectros y podemos conectarlo con la estructura atómica. Y de hecho, la espectroscopía va a ser la prueba experimental de que los modelos atómicos funcionan o tienen algo de realidad. Ahora vamos a seguir avanzando un poco históricamente y vamos a ver esta conexión ya muy íntima que existe entre la espectroscopía y la astrofísica. Fijaos, vamos a retomar a este personaje del que habíamos hablado antes, el Sir Norman Lockyer. Lockyer trabaja en lo que era entonces el Royal College of Science en Londres, que es actualmente el Imperial College. Aquí vemos la importancia que va a tener esta institución en el campo de la espectroscopía. Fijaos que en 1885 Lockyer se convierte en el primer catedrático de física astronómica. Y aquí lo interesante es ver la palabra física astronómica porque fijaos que ya no es astronomía a palos secos, sino que le meten ya el adjetivo un poco de física, que esto es lo que hoy en día conocemos como astrofísica. También es interesante que funda, entre otras instituciones, funda Nature, la revista. Lockyer fue muy activo, publicó muchos libros, entre otras cosas, y he elegido tres porque son especialmente interesantes para ver cómo un espectroscopista, como era Lockyer, acaba básicamente siendo un astrónomo. Y de hecho, en el Royal College of Science construyeron un observatorio solar para él, para llevar a cabo su investigación. Fijaos que en 1873 publica este libro, que es El espectroscopio y sus aplicaciones. Estos libros están disponibles online, de hecho he puesto ahí el link por si alguien estuviera interesado. Y la verdad es que merece la pena echarles un ojillo, entre otras cosas, por las ilustraciones que tienen. Podemos ver qué tipos de instrumentos, qué tipo de espectroscopios utilizaban en ese tiempo, y también es muy interesante ver los anuncios. Aquí tenemos la compañía de espectroscopios de Londres. Bueno, pues están llenos de anuncios de este tipo de material científico. Pero fijaos que este primer libro que publica es sobre el uso del espectroscopio. Si avanzamos cinco años, ya lo que se está preocupando es estudios de análisis de espectros. Ya va a ver qué puedo hacer con este espectroscopio. Y fijaos que diez años más tarde esto evoluciona y publica un libro que se llama La química del sol. Aquí ya nos hemos metido totalmente, hemos pasado de la espectroscopía al campo de la astrofísica. Fijaos que esta imagen que he incluido aquí, que es de este libro, en esta imagen él habla del experimento de Kirchhoff y dice una frase muy interesante que básicamente sienta las bases de los estudios de composición química estelar. Porque él dice, podemos asumir que las líneas brillantes que se corresponden con las líneas D, estas son las líneas D de Fraunhofer, en el espectro de una llama siempre proceden del sodio. O sea, aquí lo que nos está diciendo es un elemento químico y su espectro están íntimamente conectados y es su huella dactilar. Y él continúa, por lo tanto, la línea de oscura en el espectro solar nos va a permitir concluir que existe sodio en la atmósfera del sol. O sea, ahora es una afirmación que nos parece como de perorullo, pero en ese momento hacer ese salto tuvo su importancia. Fijaos, sienta las bases de estudios de composición química, pero cualitativos. Podemos saber qué elementos existen en la atmósfera del sol, por ejemplo, pero no cuánto de ello. Otra persona muy importante y que va a trabajar con Lockyer en su laboratorio en el Imperial College es Alfred Fowler. Fowler, fijaos, entra en el Imperial College con 14 años, con una beca y básicamente continúa hasta que se jubila. Y se jubila allí como catedrático ya de astrofísica. Otra vez más, aunque es catedrático de espectrofísica, él es un gran espectroscopista. Y la importancia del laboratorio de Fowler, además del trabajo científico que se realizaba allí, radica en alguno de los personajes que pasaron por este laboratorio. Fijaos que personajes que seguramente os suenen como Saha, Saha era un físico indio, realizó casi toda su carrera en la India, pero sí que tuvo periodos en los que visitó ciudades o universidades europeas, por ejemplo, como el Imperial College. Y Saha, durante su tiempo en el laboratorio de Fowler, va a coincidir con otro personaje, también muy importante desde el punto de vista de la ciencia española, que es Miguel Catalán. Miguel Catalán se licencia en química por la Universidad de Zaragoza, pero luego se marcha a Madrid para realizar su doctorado en química. Pero si vemos estos títulos es espectroquímica del magnesio. Vemos ahí como la espectroscopía siempre ha estado un poco a caballo entre la física y la química. Bueno, Catalán, cuando termina su tesis doctoral y unos años más tarde consigue una beca para realizar una estancia postdoctoral en el Imperial College bajo la dirección de Fowler, analizando, entre otros, el espectro del manganeso. Y este va a ser un trabajo decisivo en su carrera científica. Fijaos esto, un mini paréntesis, yo descubrí, entre otros motivos, a Catalán, porque cuando estaba trabajando de postdoctoral en el Imperial College, estábamos trabajando en el espectro del manganeso. Estos son los apuntes de la época. Fijaos que 100 años, hacía 100 años que Catalán había estado en el Imperial estudiando el espectro del manganeso. Y esto os da una idea de cuánto tiempo se tarda en hacer un estudio completo de los niveles de energía, de la estructura atómica de un elemento químico. Ahora ya cierro el paréntesis. Fijaos, Catalán publica su trabajo sobre el manganeso en 1922, presentado por Fowler. Y aquí hay una palabra clave que aparece en este artículo, que es en la última línea, que es la palabra multiplete. Catalán es conocido internacionalmente porque postula la existencia de estos multipletes. En este artículo, fijaos que lo que hace es, como indica en la introducción, descubre las leyes que gobiernan distribución de líneas en espectros. Fijaos que cuando uno analiza un espectro, lo que ves es una gran cantidad de líneas negras, si estás sobre una placa fotográfica, y poner orden en ese caos no es tarea sencilla. Entonces, Miguel Catalán lo que hace es aportar la prueba experimental que físicos teóricos como Sommerfeld o Bohr necesitaban para definir el modelo de átomo. Y de hecho, Catalán tuvo una gran relación con Sommerfeld durante los años, Arnold Sommerfeld. Esto lo podemos ver si hacemos un poco de búsqueda en la bibliografía, buscando información sobre Catalán, que la verdad es que yo lo recomiendo porque es muy interesante. Encontramos frases como estas, en este caso era un catedrático de Princeton en su diario personal, que fijaos escribe, Catalán es un joven de aspecto muy inteligente que parece haber impresionado enormemente a Sommerfeld, con su peculiar habilidad para descubrir oscuras relaciones entre líneas. Pero fijaos que la importancia del descubrimiento de Catalán es enorme y cuando hablan de, parece haber impresionado con su habilidad para descubrir relaciones entre líneas, para que os hagáis una idea de lo que están hablando, es que Catalán lo que tenía, con lo que trabajaba, era espectros como esta imagen que tenéis aquí. Esto es una placa fotográfica, en este caso es con espectros del hierro que medimos en el NIST hace unos años, pero en el caso de Catalán sería con el manganeso. Y todo lo que tú tienes son un sinfín de líneas negras. Pero él fue capaz de encontrar ciertas regularidades, ciertos patrones que luego al pasarle la información a Sommerfeld, pues cuadraban con sus modelos atómicos. Y esa es la gran importancia de su trabajo. No solo tuvo muchísima importancia como espectroscopista y como científico, sino que además tiene mucha importancia en su labor docente. Va a crear en el Instituto de Óptica de Madrid, la Escuela de Madrid, una escuela de espectroscopía reconocida a nivel internacional. Bueno, muchos de los nombres de la gente que trabajó en ese grupo, pues cuando uno se va, está en extranjero y habla con gente, por ejemplo, para el estudio del manganeso, pues aparecen muchísimos de los nombres que están mencionados en esta lista. Con lo cual, la escuela que comienza tuvo una gran relevancia a nivel internacional. Tenemos que mencionar aquí a otro personaje importante. Esta vez nos vamos de Europa hasta Estados Unidos y tenemos a Henry Norris Russell, que trabaja en Princeton. Fijaos que Russell publica en 1929 un artículo que es sobre la composición de la atmósfera del Sol. Y es interesante ver lo que dice al principio de este artículo, porque él dice que lo que tiene es la esperanza de que a partir del análisis cualitativo, acordaos que a finales del siglo XIX, Lockheed publica libros sobre el análisis cualitativo de la atmósfera solar, aquí lo que dice Russell es que él quiere pasar de un análisis cualitativo a un análisis cuantitativo. Entonces tenemos otro salto en el campo de la astrofísica. Pasamos del qué, de saber qué elementos tenemos en una atmósfera estelar, a saber cuánto, cuánto de un cierto elemento. Con lo cual estamos empezando a hacer ya estudios de abundancias químicas, lo que se llama abundancia química. Una de las personas que trabaja con Russell es Charlotte Moore Sitterly. Fue una mujer de una importancia extraordinaria en el campo de la espectroscopía y de la astronomía, porque ella trabajando con Russell lo que hace va a compilar muchísimos datos espectroscópicos y va a organizarlos en tablas que son de uso para los astrónomos y que de hecho se han estado usando y se siguen usando en muchos casos. Que va a ser un poco el origen de lo que es la base de datos del NIST, que ahora se usa mucho tanto en el campo de la astronomía como en la espectroscopía. Fijaos que ella dedica mucho de sus años a trabajar en lo que era el National Bureau of Standards, que actualmente es el NIST. Hace un año, el año pasado, hubo un symposium dedicado a su figura, organizado dentro del Congreso Internacional de Astronomía. Fijaos que tenemos a alguien que es una espectroscopista, pero su importancia en el campo de la astronomía. Y fijaos, David de Borkin, que está especializado un poco en historia de la ciencia, escribió este artículo sobre ella y a mí me encanta la frase, cómo transformó el caos en orden, que es un poco también lo que hizo Catalán al encontrar regularidades en los espectros. De Borkin la entrevistó en 1978 y hay una frase que a mí me encanta, porque fijaos, ella está hablando de los grupos relevantes en ese momento en el campo de la espectroscopía y menciona a Edlen en Lund, este es el laboratorio en Suecia del que hablábamos al principio de la charla, a Garton en el Imperial College London y al grupo de Catalán en Madrid. O sea que fijaros que Madrid y España en el campo de la astronomía en ese momento estaba realmente en la primera división. Pero ¿cuál es la situación en estos momentos? Fijaos que el ser humano, o los astrónomos, están invirtiendo millones en construir telescopios. Esta imagen la traigo para que veáis, fijaos, está a escala real el Coliseo Romano. Luego tenemos en el medio de la fotografía el Very Large Telescope, el telescopio muy grande que está en el Cerro Paranal en Chile y que pertenece al Observatorio Europeo Austral. Y fijaos, a la izquierda del todo de la imagen está el Extremely Large, ya no sé qué van a hacer con los nombres, el Extremadamente Grande. Este telescopio está en construcción en este momento, fijaos que es un telescopio que tiene un espejo con un diámetro de 39 metros, que está hecho pues de 798 segmentos hexagonales. Imaginaros la cantidad de dinero que se ha invertido en la construcción y se está invirtiendo en la construcción de estos telescopios. Bueno, los astrónomos utilizan estos telescopios y ¿qué obtienen con estos telescopios? Ellos recolectan luz, la separan en sus distintas longitudes de onda y obtienen un espectro. Esto es un espectro, en este caso obtenido por el telescopio Hubble, de Gamma Pegasus, una estrella. Fijaos que un espectro como este, lo primero que vemos es que en el eje de las X tenemos longitudes de onda y en el eje de las Y tenemos flujo. Veíamos que en astronomía los espectros son espectros de absorción, por eso tenemos estas líneas que van hacia abajo, son como valles. Y bueno, los astrónomos obtienen este espectro y si quieren utilizar estos espectros para obtener información sobre la composición de una atmósfera, lo que necesitan es identificarlos. ¿En qué consiste la identificación? Pues tienen que ver cada una de estas líneas con qué elemento se corresponde. Para ello, ¿qué necesitan? Pues necesitan una base de datos, un libro, por así decirlo, que les diga longitudes de onda y a cada longitud de onda a qué elemento se corresponde la línea espectral que se encuentran allí. Y de esta manera, pues ellos van dando nombre, como veis en la parte superior de la fotografía, lo que tenemos es un espectro identificado. Fijaos que aparece hierro, aparece cromo, níquel, mancaneso. Entonces, ¿es esta la situación con todos los espectros astronómicos? ¿Tenemos todas las líneas identificadas? Pues no. Fijaos que en muchísimas situaciones lo que tenemos son casos como este. Este es otro espectro, en este caso medido por Gaia, por el satélite Gaia, y vemos que hay líneas que están identificadas, tenemos hierro, tenemos calcio, titanio, pero hay muchas otras que no están identificadas. ¿Por qué no están identificadas? Pues en muchos casos porque no hay datos atómicos disponibles en la base de datos para que los astrónomos puedan identificar estas líneas. ¿Qué pasa? Los astrónomos utilizan una base de datos, por ejemplo, la base de datos del NIST, que es una de las más utilizadas, y dicen, pues quiero ver, a ver, el espectro del neodimio dos veces ionizado. Y se encuentran el mensaje que les aterra, que es, error, no hay líneas disponibles en la base del NIST. Fijaos que en una época, y por eso he dejado la foto con los super telescopios detrás, en la que estamos construyendo telescopios tan enormes, el hecho de que el problema para analizar estos espectros sea la falta de parámetros atómicos es algo que no, bueno, que sorprende, al menos. Porque fijaros que la inversión que habría que hacer para medir estos parámetros atómicos sería mucho menor que la inversión que se hace para obtener estos espectros. ¿Cuál es la situación aquí? Y si obtienes espectros que te salen muy caros, pero no puedes analizarlos, pues básicamente estás tirando el dinero. Y esta situación preocupa, en general, a la comunidad de espectroscopía atómica, y por eso Gillian Neif, a cargo del laboratorio del NIST, escribió, en colaboración con muchos otros autores de los principales laboratorios, lo que se llama un white paper, que son como unos informes que el gobierno de Estados Unidos pide para saber cuáles van a ser los problemas que los científicos creen que tendrá la ciencia en los próximos 10 años. Fijaos que ella en este informe dice cosas como, hay muchos investigadores que se están jubilando y no hay reemplazo para los que se jubilan. Toda la experiencia y todo ese dinero van a perderse. Con lo cual la situación que estamos viendo en distintos laboratorios está preocupando, de alguna manera, a la comunidad de datos atómicos. Ella se hace otras preguntas, como, ¿quién va a medir los datos para calibrar e interpretar todos los espectros que se miden con los nuevos telescopios? Y esto es una cosa que los astrónomos en muchos casos no son conscientes. Nosotros en los últimos años, mediante la colaboración con los astrónomos, sí que vamos pasando este mensaje y sí que ellos empiezan a entender que no hay tanta gente midiendo datos atómicos como ellos se piensan. Ellos siempre piensan que el NIST, por ejemplo, es un laboratorio lleno de investigadores y lo que está es medio lleno, pero con mucha gente que son investigadores retirados, jubilados. ¿Por qué tenemos estos problemas en el campo de la espectroscopía? Pues fijaos, ¿cuánto tiempo lleva hacer el análisis completo de un ión? Lo que tenemos aquí a la izquierda es una imagen de los niveles de energía o la estructura atómica del hierro neutro. Fijaos que cada una de esas líneas grises es una posible transición entre dos niveles. Hay miles y miles de ellas. Con lo cual, hacer un análisis de este tipo de un átomo lleva muchos años. Y muchos años para poner números en el imperial que se están haciendo tesis doctorales de este tipo. Un doctorando pasa cinco años, acaba la tesis sin publicar ningún artículo y luego puede pasar otros dos o tres de postdoc hasta que publica un artículo. Entonces, claro, el problema es que cuando uno sale luego al mundo real, por así decirlo, al mundo científico, pues no es nada competitivo. Entonces, este es uno de los problemas que tenemos que solucionar. Pero vamos a ver brevemente qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. Lo que hacemos nosotros en el laboratorio es lo que se llama astrofísica de laboratorio, que es un término que recoge muchos experimentos distintos, pero básicamente lo que estamos intentando responder es la pregunta de qué están hechas las estrellas sin salir de la Tierra. ¿Cómo hacemos esto? Combinando muchas disciplinas distintas. Fijaos, si combinamos física atómica, espectroscopía, óptica, astronomía y astrofísica, con lo cual, por definición, la astrofísica de laboratorio es una ciencia muy interdisciplinar, podemos responder a preguntas como de qué están hechas las estrellas. Y aquí lo importante es darse cuenta de que los astrónomos ya tienen su fuente de luz. Fijaos que ellos, la luz, lo único que tienen que hacer es recogerla de las estrellas y obtienen su espectro de absorción. Pero nosotros, si queremos hacer medidas aquí en la Tierra, no tenemos la estrella, tenemos que generar esa estrella. Por lo tanto, necesitamos lo que llamamos una lámpara. Esto hace que el trabajo en el laboratorio se divida, por así decirlo, en dos aspectos. Primero, generar la radiación, un problema que los astrónomos no tienen, y el segundo, algo que sí hacen los astrónomos, que es separar la radiación en sus distintas longitudes. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de la generación de esta radiación. Para generar esta radiación, utilizamos lo que se denomina una lámpara y en el fondo lo que queremos es poner la materia en estado plasmo para que emita radiación. ¿Qué es una lámpara? Pues, de manera muy esquemática, suele ser un tubo de vidrio, un cuerpo de vidrio, en el que nosotros vamos a introducir dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Este ánodo y este cátodo conectamos a una fuente de alimentación, hacemos el vacío en el interior de la lámpara, para no tener elementos que no queremos, e introducimos el elemento del que queremos obtener luz, del que queremos hacer un espectro. Al final, fijaos que cuando aplicamos una diferencia de potencial entre este ánodo y cátodo, lo que vamos a tener es que partículas cargadas, tanto electrones o iones positivos, se van a acelerar dentro de ese campo electromagnético y se va a producir una transferencia de energía, de energía cinética de estas partículas, a energía de excitación o de ionización mediante colisiones. Al final lo que terminamos es con esta sopa, que he representado aquí con bolitas de distintos colores, que serían átomos neutros, iones, electrones, todo esto con un campo electromagnético, que es lo que llamamos toda esta sopa el plasma. Tenemos distintos tipos de lámparas que podemos usar en el laboratorio según la aplicación, según el tipo de espectro que queramos. Fijaos, aquí he puesto algunos ejemplos. Nosotros aquí en Valladolid tenemos una lámpara pulsada de descarga, en la que Santiago y mucha otra gente trabajó durante muchos años para obtener una lámpara con unas características muy específicas. Y en este momento lo que estamos usando es lo que se denomina una lámpara de cátodo hueco. Fijaos que la lámpara de cátodo hueco tiene una disposición, una configuración ligeramente distinta a la que hemos visto antes esquemáticamente, porque tenemos dos ánodos, que aquí podéis ver a cada uno de los lados de la lámpara, y en el centro tenemos un cátodo. ¿Por qué se llama cátodo hueco? Fijaos, esta es la lámpara abierta, porque el cátodo que tenemos en el centro está hueco y es en el interior de este cátodo donde nosotros ponemos el elemento del que estamos interesados. En este caso lo que tenemos ahí es un cilindro dentro de este cátodo de hierro, que es el elemento que estábamos usando para hacer las pruebas. Ya sabemos cómo generar la radiación, ahora lo que tenemos que hacer es separar esta radiación en sus distintas longitudes de onda, y para eso usamos un espectrómetro que podemos llamar, o lo que proviene del espectroscopio de Fraunhofer. Distintos tipos de laboratorios tienen distintos tipos de instrumentos, y aquí os voy a enseñar tres ejemplos. Vamos a empezar por el nuestro, por el que tenemos aquí en Valladolid. Fijaros que a la derecha de la imagen tenéis la mesa donde está la lámpara, está todo lo relacionado con la generación de la radiación, y a la izquierda, si ampliamos, podemos ver que tenemos nuestro monocromador, o nuestro espectrómetro. Este instrumento, si vemos un poco un diagrama, fijaos que en el fondo es la misma idea del espectroscopio de Fraunhofer, pero aquí donde pone G, lo que tenemos es una red de difracción en vez de un prisma. La idea es la misma, tenemos una rendija de entrada por donde entra la radiación, y una rendija de salida por donde tendríamos ya nuestro espectro, las distintas longitudes de onda. Entonces, este es un tipo de, un modo de obtener espectros. Pero tenemos otros, por ejemplo, este es el instrumento que hay en el Imperial College, es un espectrómetro de transformada de Fourier. Es el instrumento que ves aquí blanco en el centro, luego tiene todas las bombas de vacío, la refrigeración por nitrógeno líquido. Este instrumento es una concepción totalmente distinta. En el fondo, lo que tengo dentro, no tengo ni un prisma ni una red de difracción, lo que tengo dentro es un interferómetro de Michelson. Un interferómetro de Michelson con dos espejos, uno de los cuales se va a mover, y yo lo que voy a detectar es el interferograma, que tenemos aquí a la izquierda de la imagen. Con lo cual, yo cuando mido, de primeras no obtengo el espectro directamente. Obtengo este interferograma y lo que tengo que hacer es una transformada de Fourier para obtener ya el espectro. El tercer ejemplo, otro instrumento también muy distinto, es el espectrógrafo de vacío en incidencia normal, se llama que está en el NIST. Es uno de los muchos instrumentos que tienen en el NIST. Fijaos que este instrumento es impresionante, es un instrumento de 12 metros, es básicamente como un submarino, que sirve para medir en el ultravioleta de vacío. Aquí medimos entre 15 nanómetros y 200 nanómetros. Cuando uno mide tan bajo en el ultravioleta, básicamente tiene que eliminar toda la óptica, y este tanque, tan largo como lo veis, está básicamente vacío. La puerta que tenemos aquí en el frente, aquí es donde se abre y se coloca, damos aquí un esquema, aquí a la derecha está indicado el plano focal, y ahí es donde colocamos nuestras placas fotográficas. Este instrumento todavía mide con placas fotográficas a la antigua usanza. Fijaos, estas son las placas fotográficas que medimos para estudios del hierro dos veces ionizado. Son unas placas que tenemos que revelar, igual que se hacían en fotografía tradicional. Pero al final, usemos el método que usemos, lo que vamos a obtener es un espectro. Y de ese espectro, ¿qué nos importa? Pues fijaos, un espectro en el fondo es una distribución de intensidad que tiene esta forma, que es lo que llamamos una línea espectral, y de aquí nos interesa el centro de esta línea y nos interesa el área bajo la curva, principalmente. A partir de esos parámetros, midiendo el centro de esa línea y midiendo el área de esa curva, vamos a ser capaces de obtener parámetros atómicos, que es lo que medimos nosotros en el laboratorio, como longitudes de onda o probabilidades de transición. Esto es un poco un resumen, muy resumen, de lo que hacemos en el laboratorio. Y ya para terminar, una idea muy breve que enlaza un poco con el objetivo actual del laboratorio. Fijaos que aquí tenemos una tabla periódica, tablas periódicas hay muchas y muy variadas, y esta es una que distingue los distintos elementos según el origen que han tenido en el sistema solar. Fijaos que hasta este momento hemos hablado de identificar elementos químicos en estrellas, en galaxias, en atmósferas de exoplanetas, por ejemplo, pero no hemos respondido a la pregunta de dónde se han generado estos elementos químicos. Solo estamos observando que existen, estamos haciendo estudios de composiciones químicas, pero no de origen de estos elementos. Fijaos que en esta tabla tenemos el hidrógeno y la mayor parte del helio marcados como que aparecen tras el Big Bang, pero luego tenemos una gran variedad de colorines aquí, y en concreto los elementos más pesados que el hierro no se sabe muy bien a ciencia cierta cuál es su origen. Existen teorías, pero no se ha podido comprobar experimentalmente, no se ha podido detectar estos elementos en el momento en el que se estaban sintetizando. Fijaos que todos los que están marcados con naranja, el naranja corresponde con un evento astronómico que es la fusión de dos estrellas de neutrones. Bueno, hace unos años se detectó por primera vez, en el 2017, esta fusión de dos estrellas de neutrones. Esto tuvo un impacto enorme en el campo de la astrofísica y empezó toda una nueva disciplina de intentar identificar en los espectros obtenidos tras la fusión de esta serie de neutrones elementos pesados y en concreto elementos de las tierras raras, todos estos que tenemos aquí, los lantánidos y los actínidos. Fijaos que para obtener esta información, lo que necesitan los astrónomos es datos atómicos de estas tierras raras. Y como veíamos antes cuando consultábamos la base de datos del NIS para el neodinio, básicamente no existen datos atómicos para estos elementos. Con lo cual, nuestro laboratorio ahora ha reabierto con este nuevo objetivo, que es medir parámetros atómicos de las tierras raras que sean de interés para los trabajos de intentar explicar cuál es el origen de estos elementos químicos pesados que se identifican o se cree que se están identificando tras la fusión de estas estrellas de neutrones. Bueno, este es el trabajo que estamos realizando en estos momentos. Vamos a empezar con medidas en el neodinio, que es un trabajo que estamos realizando en colaboración con el Imperial, con el grupo del Imperial College. Y fijaos, toda esta charla, todo lo que hemos estado hablando hoy, la espectroscopía de todos los elementos conocidos, si miramos esta tabla, constituye el 0,4% de nuestro universo. Esta es solo una reflexión final para poner en contexto que siempre tenemos esta sensación de que da tantísimo por saber, incluso de datos atómicos de los elementos conocidos. Y fijaos, todo eso constituye solo el 0,4%. Con lo cual, hay muchísimo trabajo por hacer, tenemos trabajo para generaciones y generaciones futuras. Y con esto termino con otra tabla periódica, que creo que también es muy apropiada y la que más nos gusta a los espectroscopistas. Nada, muchas gracias por vuestra atención. Pues muchísimas gracias a ti, Luca, porque ha sido una charla, la verdad que a mí me ha encantado, o sea, el repaso histórico y un poquito la explicación de lo que estáis trabajando ahora. Así que, nada, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que la escriba por el chat o directamente que abra el micro y plantelas. Hola, buenas. Soy Rafa Huertas. Mira, tengo una curiosidad. Yo no sé nada de este tema. Simplemente me ha llamado un poco la atención cuando has dicho el tiempo que se tarda en identificar en un espectro de absorción, el elemento, el trabajo de años. ¿Todo la computación y ahora la inteligencia artificial y todo esto no puede ayudar mucho en acelerar ese proceso? Bueno, esta es una esperanza que hay. Y de hecho, claro, en cuanto uno oye inteligencia artificial y el avance que esto supone en computación, ya hay mucha gente que está intentando utilizarlo para identificación de espectros. También hay mucha gente que piensa que es un trabajo muy manual. Con lo cual, igual, un grueso o gran parte del trabajo igual se puede hacer utilizando inteligencia artificial, pero va a haber al final un trabajo casi lo que Santiago siempre decía aquí de ir línea por línea, que igual el día que la inteligencia artificial esté muy desarrollada, pues oye, será posible hacer todo esto de manera automática. Nos dejará sin trabajo, pero hay tantísimo trabajo que creo que hasta no nos importaría. Pero es una buena idea. Y sí que hay gente que ya está intentando implementarlo. Muchas gracias y enhorabuena por la charla. Es muy interesante. Gracias. Sí, yo quería preguntar si a ti te suena la base de datos HITRAN de gases atmosféricos. Sí. Sí, te suena, bueno. Sí, es la base de datos que utilizan. Yo como me muevo siempre en el mundo de atómico, pero cuando te vas ya al mundo de molecular, HITRAN es una de las bases más utilizadas. Sí, vale. Bueno, también en los modelos de line by line que podemos utilizar nosotros cuando quieres calcular, pues también las radiancias del cielo, también se utilizan esas bases de datos. O sea, todo está al final conectado demasiado. Demasiado, pero está bien oírlo, porque de veces... Sí, sí, estamos tan vendidos. Me ha encantado, quiero felicitarte también porque me ha encantado la charla. He aprendido muchísimo y me ha encantado. Me alegro, me alegro mucho. ¿Tiempo para una más? Sí, tenemos a Ramón y a Mario. Disculpa, no he visto la mano. Pues venga, Ramón. Vale, pues mira, pues enhorabuena por la charla. Me ha gustado mucho y por tener fuerza para incentivar otra vez la apertura del laboratorio y una duda muy concreta. Me ha llamado la atención lo de que has tenido que revelar las placas del hierro en el NIST. ¿Puedes contar un poco cómo fue la experiencia? Si lo hiciste tú, como si tenías una sala oscura, etc. Bueno, yo estaba ahí trabajando con Jillian Neid, que es la que realmente sabe cómo hacerlo. Y bueno, yo lo que hacía era acompañarla en todo el proceso. Ahí la sala oscura. Es básicamente fotografía. Si alguno habéis hecho algún curso de fotografía a la antigua usalta, que yo hace muchos años hice uno, pues es básicamente la misma experiencia. La luz roja, el por favor no abrir la puerta. Y en el NIST hay, de hecho, tienen un frigorífico que está lleno de placas. Bueno, uno son, hay dos versiones aquí, Jillian, dos ideas. Uno es qué hacer con todas las placas fotográficas de espectros que se han medido durante muchísimos años, pero que claro, la gente no tiene acceso a ellas porque físicamente están en una habitación en el NIST. Entonces, lo que están haciendo allí ha sido un trabajo muy importante de escaneo de todas estas placas para que estén a disposición del público en general, también con esta idea de ciencia abierta y de que hay tantísimo trabajo por hacer, que la verdad, nadie tiene este miedo de ¡ay, me van a quitar el tal! Porque el trabajo desborda. Y luego también, ahora hay un problema, ahora que mencionas, se siguen usando estas placas, que es que hay un número limitado de placas que quedan en el NIST, que se conservan como oro en paño en una nevera, en el laboratorio, y que cuando se terminen, pues en principio, ese es el fin de medir con las placas fotográficas porque ya no se fabrican más. De hecho, se probó con otro tipo de placas que se pueden reutilizar, lo que pasa es que la resolución que tienen no es tan buena. Entonces, ahora hay la idea de pasar a un detector más, pues una cámara CCD, algo ya más moderno, el problema es que realmente no hay nadie que en estos momentos pueda hacerlo. Lo que falta es gente. Damos paso a Mario, que había pedido antes turno. Hola, me pongo la cámara para saludarte. Hola, hola. Y para que no hablas al vacío. Mejor, la verdad es que se agradece, porque esto de hablar así al etéreo es un poquito raro. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación. Me ha encantado el recorrido histórico. Pero mi pregunta va al final, ¿no? O sea, cuando... La parte final, ¿no? Cuando hablas del interés de las tierras raras, ¿no? Las tierras raras están muy presentes, ¿no? En topado de materiales, ¿no? Fluorescencia, emisión, etc. Pero tuyo es en estado gaseoso, ¿no? Entiendo, ¿no? Que es... Vamos, o sea... Sí, o sea, tenemos que coger la tierra rara que está en metálico, en estado sólido, y ponerla en estado plasma. En la lámpara de cátodo hueco, por ejemplo. Ok. Y eso, o sea, en las atmósferas solares, como dices, o en otros... Estrellas está presente también, ¿no? En estado plasma. Sí, exactamente. Y está en estado plasma. De hecho, neodimio sí que se ha identificado ya. Hay unas estrellas que son las estrellas peculiares que se llaman y hay identificación de líneas de neodimio. Y ahí está en el estado plasma. Ok. Pero es cierto que tienen mucho interés en muchas aplicaciones tecnológicas. Las tierras raras aparecen repetidamente. Sí, ¿no? Cuando un metal, vamos, un material está dopado con esos materiales es un galimatío, ¿no? Todas las transicciones que hay, ¿no? Dependiendo del nivel de excitación y todo esto, ¿no? Tienen la complejidad, fijaos, que siempre considerábamos el hierro como uno de los elementos más complicados porque tiene muchísimos niveles de energía. Aquí en esta tabla periódica que tengo aquí detrás. Pero cuando nos metemos aquí en las tierras raras, la cantidad de niveles de energía y muchísimos niveles de energía muy cerca entre ellos. Por eso tenemos muchas transiciones en el infrarrojo. Con lo cual, el análisis de estos espectros, el chico que está haciendo ahora la tesis en el Imperial en niveles de energía de neodimio, creo que había medido, tenía algo así como 20.000 o 30.000 líneas en los espectros que él ha medido. Entonces, fijaos que de esas 30.000, creo que él ha analizado en un tiempo de una tesis doctoral unas 1.000 o 2.000. Esto me va a una pregunta muy corta. ¿Qué sensor tenéis para medir el infrarrojo vosotros? Intento que en el Imperial Colis se hace transformar el Fourier en el infrarrojo, ¿no? Bueno, el dispositivo del Imperial está más, el rango de medidas es entre 140 nanómetros y 800. Es más, el ultravioleta y el visible. Pero sí que hay otros laboratorios, por ejemplo, en Suecia, tienen transformada de Fourier para el infrarrojo. Bueno, de hecho, creo que ahora el Imperial ha comprado también instrumento para el infrarrojo. Me encanta. Gracias. De nada. Ángel. Gracias. Lo primero, decir que me ha encantado la conferencia. Él es realmente educante y me ha chifrado. Me ha encantado. Mi pregunta, te puedes imaginar, que va por la parte de la fotografía. Me ha sorprendido enormemente que a estas alturas todavía se sigan utilizando placas fotográficas como yo hacía cuando hice la clase doctoral. No en espectroscopía, sino en olografía. Es absolutamente sorprendente para mí. Claro, el problema que hay, me imagino, es que ya no quedan fabricantes de placas fotográficas de altísima resolución que son las que necesitan por ahí. Según creo saber, todavía hay aficionados a la fotografía clásica que utilizan placas, pero claro, eso no tiene nada que ver con la película fotográfica que utilizan esos aficionados. De manera que en placas de altísima resolución me imagino que es que efectivamente no hay nadie que las fabrique ya. Y a nadie le vale la pena fabricarlas para un uso tan poco comercial. La cuestión es, vamos a ver, con los detectores con resolución espacial que hay ahora, parece que la conclusión es obvia. Eso ha de sustituirse por las técnicas modernas de detección con resolución espacial. Son infinitamente más cómodos porque los que nos hemos pasado unas cuantas horas revelando sabemos lo que es. Sí, y es cierto, a ver, hacerlo, yo la verdad es que hacerlo una vez pues me hizo muchísima ilusión porque vas allí y es como volver a, es como un salto al pasado, pero es cierto que hay técnicas muchos mejores, obviamente lo lógico sería cambiar a otro tipo de detector, pero el problema sigue siendo el mismo que es falta de personal. No hay falta de necesidad de datos, no hay falta de tecnología para mejorar estos instrumentos, hay falta de personal. En definitiva, que es un tipo de trabajo que es poco atractivo y eso me lleva a una segunda cuestión, dadas los parámetros con los que nos jugamos la vida ahora mismo, los que nos jugamos el futuro, los parámetros de productividad, los H, las leches esas, con perdón de la expresión, y todas las demás cuestiones, es decir, aquí el trabajo es infinito para conseguir un artículo, mientras que hay un montón de disciplinas donde se pueden hacer como churros directamente, supongo que es el problema. Y este es el problema y por eso, pues muchas veces no hay continuidad en los laboratorios, porque claro, la gente que está trabajando en estos laboratorios, entre otras cosas, no puede competir en número de publicaciones y abandonan directamente a otras áreas que sean más atractivas. Yo creo que lo que le ha pasado un poco a la espectroscopía, al ser una ciencia aplicada, yo creo que hubo la idea de, bueno, ya no es moderno, no es nano, no es inteligencia artificial, no hay necesidad, no hay una gran necesidad de ello. Lo que pasa que se ha dejado morir un poco y es una pena porque, por ejemplo, en España se ve el gran potencial que había en el campo de la espectroscopía. Yo voy a aprovechar para, no quiero dar un mitin, obviamente, pero voy a aprovechar para hacer una reflexión, no tiene que ver, obviamente, con tu conferencia, sobre el disparate que históricamente estamos haciendo con la evolución del personal a base de estos índices, estos polinomios y estas historias, se están conociendo ya escándalos de gente que publica 180 trabajos al año, o sea, eso es uno cada dos días, no quiero seguir, sabéis por dónde voy y por lo tanto no insisto en el tema. Esto es una burbuja y esta burbuja tiene que pincharse, tiene que reventar, esa es mi opinión. Me quedan dos años para apuntarme, a mí ya no me va a tocar, pero a los que estáis en otra edad debéis pinchar esta burbuja, no sé cómo, pero debéis pincharla. ¿Hay alguna pregunta más? Yo también tenía un par de curiosidades, o sea, me ha sorprendido muchísimo la conexión tan fuerte que había entre ese mundo de la espectroscopía española y el imperial, que lo desconocía completamente, como tú decías, también hacer un poco como de promoción, de decir, bueno, hemos estado en primera división, o sea, ¿por qué no podríamos volver a colocarnos ahí? Aunque como dices, claro, hay una falta de personal increíble. Y ya hablando un poquito de esto, o sea, claro, entiendo y me voy un poquito más a lo personal, en ese sentido, o sea, si ya, digamos, conseguir una carrera científica en cualquier ámbito es extremadamente duro, o sea, por lo que cuentas, conseguir, digamos, triunfar, estabilizarte, conseguir un laboratorio como tienes tú ahora, o sea, es una tarea prácticamente imposible ante esa disparidad, ¿no? Como decíamos en el número de publicaciones, es como todavía más arduo. Sí, esta es una reflexión que aparece básicamente en todos los congresos que tenemos del campo, y entonces lo que estamos intentando hacer es, entendemos que tenemos que jugar con unas reglas, que son las reglas dadas en este momento en el campo de la ciencia, y entonces tenemos que intentar, lo que estamos intentando es hacernos más eficaces de alguna manera. Entonces, por ejemplo, pues la inteligencia artificial que se mencionaba es una idea que hay, y luego también intentar hacer estudios más cortos, o sea, estudios más aplicados. Por eso en nuestro caso, fijaos que datos atómicos no lo utilizan solo los astrónomos, se utiliza en fusión, en la industria de la iluminación, en la industria de los láseres, nosotros, porque yo los contactos que tenía y mi trabajo en el Imperial se centró más en trabajar con astrónomos. Entonces, en el fondo, lo que estamos haciendo en este momento es intentar, ¿cómo decir?, desarrollar trabajos que sean mucho más cortos para ser un poco más productivos desde el punto de vista de Pequia. Pero es que al final es lo que nos miden. Entonces, la idea es tener el laboratorio funcionando de una manera que pudiera casi, o sea, que un astrónomo diga, oye, mira, me interesa que me midas estas tres líneas, porque es que realmente el astrónomo no necesita tres mil. Esto tiene interés desde el punto de vista de la física atómica, pero no para el astrónomo. Entonces, si él necesita tres líneas, yo le mido tres líneas. Realmente hay que medir muchas más, pero bueno, intentar reducir un poco el tamaño de los trabajos que estamos haciendo. Pues, de nuevo, darte las gracias. Yo creo que la opinión es unánime de que ha sido una charla excelente, así que, enhorabuena y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por participar con nosotras. Nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los participantes que ha sido un gusto compartir la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!